El caso, como lo mencionó anteriormente la ingeniera Morán, en el caso de este curso que se ofrece a otras universidades del país, a más de 16 universidades del país que tienen la carrera de Ingeniería en Alimentos, se ofrece de forma híbrida. Por una parte tenemos estudiantes que están cursando de manera presencial y estudiantes que están cursando de manera sincrónica, pero en separado, no simultáneamente, es decir, los chicos están tomando un módulo, mientras que en la virtualidad otros docentes están trabajando otro módulo, de manera de intentar brindar la mayor igualdad de formación y de oportunidades. Claramente que el plus de conocer la región, el palpar cada uno de los aspectos de las industrias locales, queda disminuido en la virtualidad, pero lo intentamos suplir con el uso de las herramientas tecnológicas. La formación de los ingenieros en alimentos se desarrolla a lo largo y a ancho del país, en distintas universidades, pero cada una de las zonas de nuestro país tan vasto, tan rico, tan amplio, le imprime un carácter particular que justamente la Asociación del Sector Alimentario AUSAL busca agregarle el componente o enriquecer con otros puntos del país. Como recién comentábamos fuera del aire, hacer más federal la formación, de manera que la movilidad profesional, la posibilidad de encontrar y buscar y encontrar trabajo en distintos lugares del país, no me enfrente a situaciones o a contextos que no los he visto. Es decir, que pueda ir a Mar del Plata y trabajar en la tecnología pesquera, o en el norte y trabajar con el azúcar, o no sé, por ejemplo, los cítricos en el este, o la cerveza, y tenga yo esas competencias, pero ya no solamente las desarrolladas dentro del aula, sino con el contacto del mundo empresarial, de la realidad, de la tecnología, del equipamiento, que eso se da movilizándose. Actualmente se dictan ocho cursos en distintas partes del país, y los estudiantes durante el último año cursado casi no están en su propia facultad. El plan este de formación es un plan que comenzó en los años 90. Esta facultad, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, fue pionera junto con la Universidad de Luján, que se crearon los primeros dos cursos de intercambio de alumnos para hacer esto, y luego ha crecido a este número que te comenté.